Habían quedado en la vida. Señor, vengo ante ti, reconociendo mi gran necesidad de regresar al primer amor. Mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia, decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Ruth, libro de Ruth. Su nombre significa amistad. Ella era generosa, leal y llena de amor. Era fuerte y serena, capaz de asumir riesgos inusuales y de participar activamente en las circunstancias de la vida. Ella experimentó el dolor de haber perdido a su marido y a su familia al tenerse que irse de su tierra. Y por el contrario, disfrutó con gozo al descubrir de primera mano la naturaleza generosa, leal y tierna de Dios. Dado que le proveyó un marido, un hijo y un hogar al que podía considerar propio. El libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, es una historia de amor perfecto, en formato compacto. Un relato corto, con sólo 85 versículos. Pero que, sin embargo, atraviesa por todo el rango de las emociones humanas. Desde el pesar más desgarrador, hasta la cima de la felicidad. La vida de Ruth fue la experiencia verdadera e histórica de una genuina mujer extraordinaria. Fue también la representación perfecta de la historia de la redención, escrita con símbolos vivos y palpitantes. Ruth misma proporciona un exacto retrato de cada pecador. Era una viuda y una extranjera que se fue a vivir a tierra extraña. Circunstancias trágicas la redujeron a una vil pobreza. La historia de Ruth comenzó hacia el final de la era de los jueces en el Antiguo Testamento. Fue aproximadamente un siglo antes de la época de David, en un tiempo caracterizado a menudo por la anarquía, la confusión y la infidelidad para con la ley de Dios. También había una hambruna grave en Israel en aquellos días. En Ruth, capítulo 1, versículos 1 y 2, se nos presenta la familia Elimelech formada por su esposa, Noemí, y dos hijos Malón y Kelión. Su pueblo natal era Belén, famoso como el lugar de entierro de Raquel, la esposa de Jacob. Génesis, capítulo 35, versículo 9. Belén, en futuras generaciones, ganaría más fama duradera como el pueblo natal de David y luego, por supuesto, como el lugar de nacimiento de Cristo. La historia de la familia de Elimelech puso un eslabón de la cadena que une la línea mesiánica con Belén. Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos de sus hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, de frateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Noemí, Ruth y Orfa habían llegado al borde de la ruina, y cuando Noemí oyó decir de la sequía había cesado en Israel, pensó inmediatamente en volver. Era ahora viuda, sin hijos, pobre y envejecida. Ruth, capítulo 1, versículo 12. Carente de toda tierra y pertenencias, y sin parientes cercanos con lo que contar para cuidarla. Seguía echando de menos su patria y a su propia gente, de modo que decidió regresar a Belén. Ambas nueras iniciaron el difícil viaje con Noemí, pero al analizar las circunstancias, especialmente las privaciones que estas dos jóvenes podrían enfrentar, si arriesgaban su futuro junto a ella, decidió dejarlas en libertad para que regresaran a sus propias familias. Noemí sentía como si la mano del Señor estuviera contra ella. Ahora regresaba dejando a su marido y a sus hijos enterrados en ese lugar olvidado de Dios, Moab. ¿Por qué sus nueras deberían sufrir a causa de la disciplina de la mano de Dios en contra suya? La descripción bíblica de la escena, especialmente la amarga angustia compartida por las tres mujeres, es desgarradora. Ruth, capítulo 1, versículo del 6 al 14 Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová, haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos. Porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Al margen del costo personal, Ruth estaba decidida a permanecer con Noemi. La joven moabita probablemente sintió que, de cualquier forma, no tenía nada que perder. De acuerdo con el significado de su nombre, Ruth parece haber desarrollado un fuerte lazo de amistad y apego para con su suegra. Noemi insistió en tratar de disuadir a Ruth de que fuera con ella. Le dijo, He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ruth capítulo 1 versículo 15 Sin duda hizo falta la gracia de Dios para hacer amistad con la amargada mujer en que se convirtió Noemi. Pero Ruth estaba unida a su suegra por los lazos del amor y no existe en la literatura una amistad comparable con ese dramático episodio en el camino a Belén. Ruth capítulo 1 versículos 16 y 17 No queriendo regresar a Moab como lo hizo Orfa, Ruth adhiriéndose a Noemi dijo con su voz apasionada. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a dondequiera que tú fueres iré yo y dondequiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué demostración tan impresionante y conmovedora de amistad perpetua? Ruth lo dijo en serio y mediante ella cambió la amargura de Noemi en dulzura. La escritura nos da un perfil en cinco partes de esta famosa Moabita. Una joven viuda, una nuera fiel, una convertida decidida, ya que a pesar de su origen pagano y su relación con la degenerada tribu de Moab, Ruth se convirtió en una devota adoradora del Dios verdadero, una humilde espigadora y una madre honrada. Cuando Ruth y Noemi llegaron a Belén era tiempo de cosecha. No había tiempo de plantar el propio grano y cosecharlo. Así que, a menos que encontraran otra forma de conseguir comida, se morirían de hambre. Noemi conocía las leyes mosaicas e instó a Ruth ir detrás de los que cosechaban a fin de espigar o recoger lo que quedaba a su paso. De esta forma Ruth podría proveerse de alimento tanto para Noemi como para ella misma. Las leyes de Moisés instruían a los cerratenientes que dejaran algo de sus cosechas sin levantar para los pobres y extranjeros. Por ser una moabita que no tenía quien la sustentara, Ruth encajaba en ambas categorías. Los cosechadores no debían llegar hasta el borde mismo de sus campos ni tenían que pasar por segunda vez por los mismos para recoger lo que habían quedado en la primera pasada. Ese grano se dejaba para los pobres. Levítico, capítulo 19, versículo 9. Capítulo 23, versículo 22. De Deuteronomio, capítulo 24, versículos del 19 al 22. Ese sistema de asistencia social establecido por Moisés se hacía cargo de los necesitados al incentivar a los ricos a que compartieran generosamente con los que eran menos afortunados. Pero no se trataba de una limosna. Los pobres debían trabajar para obtener su alimento al ir detrás de los cosechadores y recoger lo que ellos dejaban. Según la eficacia de las manos de los trabajadores y de la cantidad de personas que espigaban detrás de ellos, a veces resultaba difícil lograr más que lo indispensable para sobrevivir. Cuando Boz le ordenó a sus cosechadores que a drede dejaran caer espigas para que Ruth las recogiera, él fue más allá de lo que indicaba la ley. Boz también ordenó a sus trabajadores que no reprendieran a Ruth aunque ella espigara en la parte del campo que no correspondía. Es decir, si ella no seguía las reglas al pie de la letra. Su advertencia nos permite echar un vistazo dentro del corazón de ese hombre y descubrir su carácter, dado que era muy cuidadoso de seguir la ley de Moisés y junto con Ruth llegó a ser uno de los antepasados de Cristo. ¿Acaso fue casualidad que Ruth trabajara en el campo que pertenecía a Boz, el pariente de Limelet, el suegro de Ruth? Claro que no. Aún en lo que parecía ser una situación fortuita, Dios hacía su obra divina a fin de preparar un sustento para Ruth y Noemí. Nunca suponga que lo que va a suceder en su vida es meramente una cuestión de casualidad o coincidencia. Recuerde, Dios obra y orquesta divinamente los acontecimientos a fin de lograr sus propósitos en su vida. Todo lo que hizo Ruth fue por amor a su suegra y al dios de Noemí. Ella hizo una promesa en el camino a Belén y era su firme decisión cumplirla. Ruth no tenía cómo saber que su manera de bendecir a Noemí con el tiempo produciría bendición en su propia vida. Esa es una de las divinas ironías de nuestro Dios que se deleita tanto en ver que amamos y bendecimos a otros que Él nos devuelve el doble del amor y la bendición que hayamos dado. Promesas en la Escritura también para ti Proverbios, capítulo 11, versículo 25 El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Mateo, capítulo 5, versículos del 7 al 8 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 17 al 19 A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en la del Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ruth, capítulo 1, versículo 16 Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a dondequiera que tú fueres iré yo y dondequiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Desde Radioluz a las Naciones queremos anunciaros que los viernes a partir de las cuatro y media hasta las seis estará en directo el programa Mujeres de la Biblia. Donde solo eras tú Os esperamos Y tu reino, Señor Sé que es tiempo de postrarme y con mi corazón pedirte perdón Mujeres de la Biblia Mujeres de la Biblia Mujeres de la Biblia